¿Cómo cuesta a veces ser original? Hacer algo creativo, algo diferente de lo que haría la gran mayoría. Si tu guión es lo primero que se te ocurrió cuando te sentaste a escribir y tu prueba de hablar en público, mal vamos. Si se te ocurrió a la primera, posiblemente eso se le ocurriría a cualquiera. Si quieres ser genial, si quieres ser original, si quieres ser creativo, tienes que darle muchas, muchas vueltas al guión. Y hacer un guión y volver a hacerlo, 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 y otro más. No des por bueno tu primer guión. No paramos de ver ejemplos de compañeros que saben romper esa barrera, que saben ser creativos. Esta semana han estado enseñando objetos de forma muy original, muy auténtica. Te pongo algunos ejemplos para que te puedan servir de inspiración. Echa un vistazo. ¡Tachán! Una lámpara con un don especial. Aguarta lo que le eches encima. ¡La calculadora! O como algunos gusta llamar, la cativa. ¿Y sabéis a quién he traído hoy conmigo? Es mi Minion. ¡Tijera! ¡Hola, tijera! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Soy este! Bueno, es un chocolate especial. Volando por el cielo, a través del tiempo, emocionado, emocionado. Carapetino y caramatagina. Ya sé que son súper raros, pero fijaros en las luces, son alucinantes. Como veis, ya una mitad de rock de los ochenta. ¡Dalas rock, baby! La matriera de mi casa. ¡Aloja, señores! Hoy os voy a hablar sobre el significado de este disfraz. Es el guisar y ya está al norte en la gana. Hoy os voy a hablar sobre mi pelota antiestrés. Pues es que es el jabón del pink man. ¿A que sí, pajarito? Pedí a los jugadores que me firmaran la camiseta. ¡Os lo podéis creer! ¡Allá va! Como bien veis, vengo a hablar sobre el rubis. ¡Hola, chicos! Son los pistachos. ¡Hola! El objeto que hoy os quería enseñar es esta camiseta de Amsterdam, como podéis ver. Vamos a sacar algo de su bolsillo mágico. A ver, el 10 que va a poner donde me ven. Bueno, amigos, aquí se acaba todo y adiós. Son buenos, ¿eh? ¡Adiós!